¡Hey, hey! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! En el horario que estés viendo este video, mi nombre es Jennifer Jeffy de Al Otro Lado de Espectáculos El tiempo no ha sido mejor aliado para mí en estos instantes de la vida Pero bueno, cuando hay algo bueno que contar, aquí está tu canal para, por supuesto, las mejores entrevistas Llevártela hacia tus oídos y se acaba de publicar una entrevista muy buena de tu actor favorito, Finn Wolfhard Sí, bueno, es mi actor también favorito, uno de los chicos que más siempre he creído que tiene futuro en la escena del cine Y bueno, es uno de mis personajes también favoritos de Stranger Things Y oye, está bastante grande nuestro querido Finn Tanto así que reveló grandes cosas en esta entrevista que le hicieron en el Washington Post Ya revista y medio muy conocido Esto está en el medio online que tú lo podrás encontrar Yo también te lo voy a dejar por medio de un link La entrevista fue realizada por Ashley Spencer y las fotos fueron realizadas por Celeste Sloman Oye, hay muchos puntos que tocar y vamos a ir revisando uno por uno Ya, me vas a disculpar si es un poco desordenado Pero ahí yo te tengo la traducción porque esta entrevista la vas a tener que escuchar bien Ya que si eres fanática no te vas a querer perder ningún instante Oye, la entrevista comienza con los comienzos de Finn Wolfhard De cómo él empezó, que ya, oye, prácticamente sabemos cómo fue la historia No es cierto que él lo invitaron a hacer un casting para nuestra querida serie de Stranger Things Que en ese entonces Netflix era todavía algo en 2016 que estaba muy, pero muy, digamos, prometedor Como un sitio bastante prometedor en torno a las series Pero solamente en ese entonces se hablaba de House of Scars O de Orange is the New Black Pero cuando aparece Stranger Things la rompe, pero con todo Y bueno, acá Finn Wolfhard da un poco a conocer de que esto era un gran, pero gran proyecto Mañana, bueno, ya estamos en mi horario, ya estamos el día 19 de noviembre Yo creo que tú vas a ver Cazafantasmas y lo vas a esperar con ansias y vas a gritar en el cine Bueno, esta historia en traducción en español es como Cazafantasmas el legado Pero en inglés es Afterlife, que es dirigida por Jason Reitman Ya, y bueno, el original de todas estas películas es el padre de Jason Reitman Que es Iban Reitman Y quien contó todas las historias de Cazafantasmas Y ahí vamos a ver al personaje que interpreta a Finn Wolfhard, Trevor Un joven bastante, bastante, dice que Finn le dio como unas características muy buenas de su personaje Como un joven que va a ser como muy divertido en un aspecto que le gusta también a Finn interpretar Ok, ¿qué dice en esta parte de la entrevista? Dice, Wolfhard, entre comillas, pensó que sería divertido llevar a su personaje Trevor de un papel hermano mayor aburrido a un paradigma de la comedia física Entre mi cuerpo, que está un poco desgarbado y la pubertad Pensé realmente que esto sería interesante Y para el director Jason Reitman, la forma en que Finn escucha y actúa a través de sus sentidos De todo lo que él puede rescatar Dice que es muy, pero muy bueno Dice que lo recuerda a jóvenes de la década de los 80 Como había como Boris Bueller, Martin McFly La forma de actuar de Finn es bastante llamativa Y eso que le hace como un guiño a los 80 Y por eso es un buen, pero un buen personaje Que él haya elegido en este caso a nuestro actor favorito Porque tiene todas las cualidades Oye, pero pese a todo lo lindo que tiene Esta cosa de ser un actor favorito Por las chicas, ser un actor reconocido Él realmente no busca la fama Y no la quiere de ninguna forma Bueno, llegó porque así se dieron las cosas Pero Wolfhard dice acá en la entrevista Se niega a dejarse atrapar por este quilombo publicitario Y todo lo que llama la atención en el mundo de Hollywood Tiene más de 20 millones de seguidores en Instagram Pero ya he explicado un poco Y acá en esta entrevista también lo vuelve a hacer Que solamente ocupa su cuenta de Instagram oficial Más que nada como una plataforma Para poder publicitar sus proyectos Pero que ya dejó TikTok, Twitter Que dice que eliminó esto Porque en realidad se siente como que Es algo como mucha presión Dice acá, ves la entrevista Y la verdad no quiere sentir esa ansiedad Y la distracción propiamente tal Que tiene esas grandes redes sociales Así que para él no es tema en realidad todo eso Por eso a veces muchas fans No se entendían un poco O no lo entendían Porque él había borrado sus cuentas Después de todo eso Dice que Finn se ha dado cuenta Cuáles son la gente que verdaderamente lo ama Y eso lo pone bastante contento Oye, en palabras de el actor Paul Rudd Dice que trabajando con él Se dio cuenta que es un joven Bastante nice No es cierto Es muy bueno Es un chico genial Para poder trabajar con él Así que grandes palabras también Del actor Tuvo acerca del trabajo Que hicieron juntos En Casa Fantasmas Bueno, acá en la entrevista dice A medida que su fama crecía También lo hacía el abismo Entre él y sus amigos Ya normales Los del colegio Los de la infancia Los de la casa Lo invitaban a fiestas Y él rechazaba instantáneamente Asumiendo que pensaba Que era demasiado bueno para ellos O a lo mejor ellos pensaban eso Tal vez Pero en realidad en secreto Siempre estaba con pánico De que podría perder el trabajo De los grandes proyectos Que tal vez se lo veían con amigos O que alguien estuviera tomando cerveza Eso le provocaba mucho temor Y miedo que lo vieran así Y que pudiera perderlo todo Eran sentimientos de pánico Vaya Qué terrible sentir eso Oye Para aquellos que están aquí Integrando A este video Estoy leyéndoles Les tracto más Resumido Lo más resumido Porque es una entrevista Muy extensa Del Washington Post Que le hicieron a Finn Woffer Y acá habla El tema Y el problema Que hubo con el manager Año 2017 El tal Tyler Graham No sé si tú recuerdas O eras del fandom En esa época Pero este manager Que tenía Finn Woffer Fue acusado De conducta sexual Inapropiada Por varios otros jóvenes Que estaban Al mando De este manager Y la agencia Pues bien Qué hizo Woffer Bueno en realidad Cuando se enteró De eso Dijo bueno Despidámoslos Por completo No quiero tener Nada que ver Con el señor Graham En realidad Woffer Siempre ha apoyado Los movimientos Me Too Y todo aquello De la industria Que en ese momento Se veía bastante fuerte Y él no quería tener Nada que ver Con eso Volviendo un poco A lo que Finn hablaba También de la fama Que en realidad No No le calienta la cabeza Lo que es la fama Pero también Liga con algo Que es muy fuerte Que es la ansiedad Aquellos que han trabajado Con Finn Wolfhard Dice acá Elogian la forma En la que hace todo Y que se sienta Sin esfuerzo Y todo lo hace Muy fácil En realidad Es un actor Que es muy nice Para trabajar con él Pero él en realidad Ha luchado Contra la ansiedad Por la actuación Desde pequeño Dice acá La meditación La meditación Trascendental Lo ha ayudado mucho Y el Lexapro Que es un medicamento Netamente Para aquellas personas Que sufren de depresión Y de ansiedad Ya Dice que Bueno De todas maneras Que cuando conoció A Jay-Z Eisenberg Quien es el director De la película When You Finish Saving the World Bueno Le dijo un poco menos Que él se sintiera tranquilo Porque Jay-Z También era bastante Ansioso Y que le contó Unas historias Y así que él se sintió Un poco comprendido En este medio Porque él en realidad Se debió haber sentido Un bicho raro Porque tener ansiedad Es súper fuerte Para quienes Lo han sufrido Y en este rubro De la actuación Debe ser peor aún Y bien Siguiendo con los últimos Detalles de Stranger Things Bueno Primero los hermanos Duffer Lo eligieron a Finn Wolfhard Por tener Una característica Bastante peculiar En lo que ellos buscaban Como un chico Que no fuera tan pulido O no tan perfecto Como estas figuras De Disney Channel Buscaban una cara Que les recordara La década de los 80 Y Finn Fue bastante Muy cercano A lo que ellos querían Y bueno En esta temporada 4 Dice que Mike Va a ser bastante emocional Dice Matt Duffer Los hermanos Duffer Dijeron Filmamos este enorme monólogo Para Finn Y creo que le dimos Algunas grandes cosas Que realmente Son contundentes Y que en realidad Tienen muchas cosas Por demostrar Así que estamos Bastante a la expectativa De lo que Mike Willard Va a ser En esta temporada Porque dice que va a ser Un chico Que va a estar En el lado emocional Que tiene muchas cosas Que tiene que demostrar Y que Wow No pueden decir mucho Dice No pueden decir mucho Pero Stranger Things 5 Aún no ha dado Luz verde Dice Dice que El jefe de Netflix Ted Sarandos Ya Que él es como El que manda Ahí Dice También ha insinuado La posibilidad De múltiples series Derivadas a Stranger Things Pero por su parte El joven actor Woffer No está interesado En la idea De un vínculo Centrado en Mike Ya en otras Series posteriores A cuando acabe Stranger Things La última temporada Él preferiría Que puedan volver Como en 10 años después Y volver a hacer Algo un poco mejor Pero ya ahí Él cree que Ya no formaría Parte de aquello Porque él cerraría Un poco El vínculo O esa etapa Pero Él dice que Podrían hacer algo mejor Y es así Como ya llegamos Ya al cierre De este video En 11 minutos Te he podido dar Lo mejor de esta entrevista Que le hicieron a Woffer En el sitio Washington Post Bastante completo Ya Nos da Un fin Woffer Ya muy destapado La madurez Lo hace ya Un poco reflexionar A él como persona Ya Que en realidad No le interesa La fama Ni las redes sociales Que solamente Él vive el momento Pero alejado De aquello Que son las luces De Hollywood Ya Sé tú Sé tú mismo Y libérate Tal cual Cómo eres Y vive la pubertad Un poco La inspiración Que nos da Al final Fin Y también Con otros temas Muy interesantes Que son La ansiedad Y nos quedamos También con las palabras Finales De lo bueno Que está La actuación De Mike Wheeler Según Y según En palabras De los hermanos Woffer Que le dieron Tarea En esta temporada Fin Así que Bueno Tenemos Algo muy prometedor Entonces Para esta cuarta temporada Dime A ti Si te gustó Esta entrevista Y déjame En los comentarios De abajo Yo por mi parte Me despido Mi nombre es Jennifer Jeffy De Al Otro Lado Espectáculos ¡Gracias!